Los albirrojos tuvieron un comienzo complejo frente a Huachipato y fue así como los visitantes de Talcahuano superaron a la defensa y portería de Linares al minuto 8, ventaja que los dinarenses empataron al final del partido. Fue una motivación extra, anímica muy buena porque jugar con un equipo de primera división de local y sacar un empate es bueno para nosotros, así que es importante lo que hicieron hoy día los chicos, felicitarlos, pero para nosotros el objetivo primordial y principal es el campeonato de la tercera A que comienza ya el otro fin de semana. El segundo tiempo de Deportes Linares fue completamente distinto, otro ímpetu y juego y fue así como los albirrojos convirtieron el empate a uno en el minuto 64 gracias al gol de Julio Castro. En el entretiempo hablamos, los errores a corregir, en el segundo tiempo salimos con otra disposición todos, pudimos plasmar lo que venimos trabajando en la última semana que es mucho juego asociado, mucho juego por las bandas y gracias a Dios no puedo salir el gol así por una jugada así, gracias a Dios me quedo a mí, pude meter el gol y darle una alegría a toda esta gente y a todos mis compañeros. Por su parte desde el plantel de Guachipato destacaron el juego de Deportes Linares y les desearon los mejores resultados en el inicio de este campeonato de la tercera división de fútbol chileno. Desearle lo mejor para lo que viene, un año seguramente que va a ser duro, pero a confiar que tiene muy buenos jugadores y que tiene una linda gente que lo apoya, así que a que tengan un muy buen año y desearle todo el éxito. De esta manera terminó la pretemporada para Deportes Linares, llena de triunfos y buenos resultados, un rendimiento que esperan mantener y así ganar el primer encuentro contra Real San Joaquín en Santiago.